...mercado, así que bueno, escucho las preguntas. Muchas gracias por venir, muchísimos. Ana Gutiérrez Matos para La Nación Más, ¿cuáles son las expectativas para esta jornada? En primer lugar, ayer, esta semana estuvimos viendo el pronóstico anunciado en lluvia para el día de hoy, acá en La Plata y en buena parte del Conurbano. Afortunadamente llovió un poco anoche, pero después se compuso y hoy amaneció un día nublado, pero muy lindo, sin pronóstico de lluvia, lo cual es importante para que las condiciones se den y se pueda ir a votar, se puede ir a votar con tranquilidad, se puede ir a votar con alegría, es una jornada democrática, siempre tiene ese contenido, así que esperamos que todos y todas, tomando conciencia de lo que está en juego en esta elección, y bueno, los que no fueron a votar la vez pasada, las condiciones sanitarias, las condiciones climáticas y bueno, el futuro que nos espera. Así que con muchas ganas vinimos a votar hoy, en la escuela rapidísimo, por suerte, la vez pasada, ¿se acuerdan? Estuvimos con buena parte de ustedes, una hora y media de cola, obviamente en algunos lugares, como siempre, se puede juntar gente, pero ya no son las condiciones sanitarias que teníamos la vez pasada, así que eso facilita muchísimo poder ejercer el derecho y la obligación de votar. Me refería a las expectativas políticas, en cuanto a si creen que se puede llegar a revertir el resultado de las PASO. Mirá, no puedo hablar, estamos en VEDA, así que lo único que puedo decir es que trabajamos muy fuerte para que se pueda votar con tranquilidad, votar con mejores expectativas y condiciones, y bueno, desde el punto de vista sanitario y climático, todo está ayudando, así que espero que sea una gran jornada, una enorme jornada democrática en la Provincia de Buenos Aires. Alejandro Moreira, para C5N, más allá de la pregunta que le hice antes de conferencia, ¿qué tipo de día cree que es hoy? ¿Cree que estos dos meses, las medidas que se tomaron en estos dos meses alcanzan para, digamos, reconfigurar el resultado? ¿Y cuáles son las medidas que usted cree que pueden hacer que eso suceda? Mirá, estamos viendo, no puedo, tengo los límites de la veda, pero así que no puedo decir nada tratando de modificar el voto ni nada parecido, lo único que quiero decir es que ya se ve, se ven todos lados los cambios que hubo con respecto a septiembre, se ve en lo sanitario, lo decía recién, se ve más actividad, por supuesto que falta, por supuesto que falta, pero también tenemos que ver cómo terminamos de salir de lo que fue la pandemia y lo que pasó antes, así que eso es todo lo que, sin hacer análisis ni apreciación, creo que hay mucha fuerza, mucha expectativa, nosotros con mucha alegría siempre hay que votar y con mucha energía para lo que viene, con muchísima energía, sea cual sea el resultado, eso creo que es lo que hay que mostrar. Los que tenemos la responsabilidad de gobierno, la tuvimos en los peores momentos y ahora que mejora, y bueno, imagínense sin pandemia todo lo que se nos viene en la Provincia de Buenos Aires. Buenos días, Mariana Segulín para Todo Noticias. Preguntarle qué información tiene hasta ahora sobre cómo se están desarrollando los comicios y si la provincia dispuso alguna asistencia por el temporal y las calles por ahí quedaron anegadas y los vecinos por ahí necesitaban asistencia para trasladarse a los lugares. Sí, sí, estamos trabajando en toda la provincia de Buenos Aires, ayer tuvimos algunas voladuras de techo, no acá, no en el conurbano, en el conurbano por suerte hubo algunas cositas por el temporal, pero el temporal vino y se fue. Así que estamos colaborando con todos aquellos que lo necesitan. También es cierto, si hay dificultades para llegar y a llegarse a las mesas, hemos dispuesto operativos. Ayer el Cuervo de la Roque me comentaba lo que se estaba haciendo, pero también todos los intendentes, hoy a la mañana me comuniqué y ayer a la noche también con muchos intendentes de la Provincia de Buenos Aires, son 135 distritos, así que donde había dificultades y después también para ver cómo venía la cuestión electoral. Hoy a la mañana me comuniqué también con Teresa García, el Observatorio Electoral de la Provincia, decía recién 38.688 mesas, autoridades de mesa, fiscales, así que un operativo inmenso y hoy a las 9 de la mañana ya teníamos, según el último informe, todo dispuesto para que se pueda votar. Alguna dificultad siempre por falta de autoridades, pero que se va resolviendo rápidamente. Así que hoy la Provincia de Buenos Aires tiene un operativo más grande que nunca también, porque fíjense que por la cuestión sanitaria de la vez pasada, hubo que ampliar la cantidad de escuelas, no la cantidad de mesas, sino la cantidad de escuelas, pero todos votan donde votaron la última vez. Y los que no votaron, que se buscaron ya en el padrón, tuvimos muchísimas consultas, pueden hacerlo y están esperando las autoridades de mesa, las urnas y la provincia para que expresen su voluntad con respecto a lo que se viene. Gobernador, acá, Belén Bartoli para el Destape Radio. Consultarle cómo fue el encuentro ayer en Olivos con el Presidente, qué es lo que charlaron, y ya que seguimos en veda, cómo va a ser mañana, el día después, cómo va a ser su actividad. No, mañana seguramente nos reuniremos con el gabinete, porque lo hacemos periódicamente, y obviamente estos últimos días fueron muy intensos de campaña, y fueron muy intensos por la cercanía de las elecciones, pero ya a partir del día de mañana, como siempre, trabajando. Como siempre, trabajando. Así que hay mucho por hacer. Obviamente, como vemos, la pandemia nos dio un enorme respiro por la vacunación, así que también a seguir vacunando. Tenemos muchísimos turnos de vacunación, así que la provincia sigue funcionando y seguimos recuperando lo que se perdió en la pandemia, y antes también. Así que, ayer con el Presidente, bueno, con los candidatos también, con dirigentes, hablando un poco de cómo se venía el comicio, y con mucha expectativa de que nuestro pueblo vaya a votar. De que nuestro pueblo vaya a votar. Es importantísimo ir a votar. Es importantísimo ir a ejercer el derecho que pasa cada dos años de expresarse en las urnas, y esperaremos el resultado de las urnas de nuevo con alegría y mirando para adelante. Así que, bueno, muy conformes porque se esperaba, como decía recién, mal tiempo, o la pandemia que siempre nos tenía en vilo. Bueno, esta vez la vacunación nos permitió llegar a las elecciones con condiciones totalmente distintas. Se nota en la calle, se notó este tiempo, cómo se va modificando una situación que era de emergencia, algo que ya tiene por todos lados más normalidad, y así vamos a votar, y así dispuestos a seguir construyendo. Gobernador, ¿cómo le va a decir que el laste de Radio Universidad? Primero preguntarle, por todas esas condiciones que usted recién mencionaba, qué porcentaje más de electores esperan para el día de hoy, con respecto a las PASO. Y después, en la elección PASO se vivió un amague de los primeros resultados. De hecho, lo vimos aquí en La Plata, que finalmente no fueron los que terminaron dándose, ¿cómo van a esperar los resultados y cuánto van a esperar para salir a comunicarlos? No, creo que fallaron todas las encuestas, incluso las bocas de urna, tanto de oficialismo como de oposición, porque dirigentes de la oposición la vez pasada se habían comunicado con los mismos resultados, así que había una imagen que tendrá que ver con la pandemia. Esta elección es más normal o más aproximada a lo normal, estamos votando, ya lo vimos, con más fluidez en las escuelas. Y bueno, vamos a esperar los resultados de las urnas, cuando se abran las urnas, me parece que es lo más juicioso, y creo que toda la dirigencia política va a ser lo mismo. Por supuesto que lo más importante es que se vote con paz, con tranquilidad, que cada uno pueda ir, reflexionar y ejercer su derecho para dónde quiere ir en estas elecciones en adelante. Venimos de dos años de pandemia, un mandato de cuatro años, dos fueron de pandemia, así que ahora muy entusiasmados con lo que se viene para adelante. Última pregunta. Buen día, Gobernador. Verónica Bustos, de Radio Provincia. Preguntarle las expectativas, un poco ya lo viene diciendo, y dónde va a esperar los resultados, cómo va a ser la jornada de hoy. Primero con la familia y después a la tardecita ya nos juntaremos con el gabinete y con algunos dirigentes, compañeros y compañeras, para palpitar el resultado del comisión. Sí, obviamente, todo el tiempo y permanentemente en contacto con los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, con las autoridades electorales, con Teresa García, para ir viendo cómo avanza el comisión, que no haya ninguna dificultad. El objetivo es que todos puedan votar bien, tranquilos, y lo más rápido posible, y se está cumpliendo, porque comparado con la vez pasada, la verdad que la pandemia, no es que pasó, pero aflojó muchísimo, aflojó muchísimo. La vacuna, la verdad que nos viene permitiendo este nivel de protección. Muchas gracias.